Lo anunciado. A partir de esta hora del presente fin de semana, el Puente Internacional ya ha sido bloqueado. Quienes han intervenido en la Policía Nacional del Ecuador, ahora no hay paso absolutamente de nadie. Todo, absolutamente todo se bloquea a partir de este momento, en vivo y en directo, desde las inmediaciones del Puente Internacional entre Ecuador y Perú. Mucha gente se ha quedado ya prácticamente bloqueado en el lado peruano. Atencia y Ecuador. Atencia, América Latina y el mundo. Por favor, necesitamos que me desalojen estos equipos. Las autoridades están solicitando el inmediato desalojo de las personas que se encuentren en este lugar porque deben mantenerse el espacio en absoluta libertad. Ya no hay paso en la frontera entre Ecuador y Perú. Ahorita estamos desesperando de concesiones hasta Nueva Orden en este momento. ¿Cuánto personal está encontrando para cerrar? Está decidiendo, siguen avanzando más personal desde el momento, pero por lo pronto ya está bien mostrado lo que es la frontera. Y como le dije, es hasta Nueva Orden. ¿Existen más pasos? Justamente se ha hablado. ¿Hay un contingente? Está en eso, le están buscando para ver si el personal peruano pase. Les informamos en el momento más oportuno de la acción que habían llevado a efecto. Ahora, igualmente también, quienes constituyen Policía Nacional del Perú en su lado, ya están tomando las respectivas acciones. Un pequeño paso, solamente para ecuatorianos que tienen que retornar a su país. Es el único. Por el resto, para peruanos ya no hay acceso. La medida, ya a partir de este momento, ya es vigor, ya es vigencia, ya es cumplimiento, ya es deber.